Pues mañana inicia ya la Copa de Medios de Fútbol 7 que va a ser en Mazatlán. Se va a llevar a cabo en el Centro Deportivo Benito Juárez. Ya hicimos la logística de la cancha, va a ser una cancha, van a ser tres horarios. Son siete equipos, son dos de Laguna, uno de Culiacán y cuatro de Mazatlán. Vamos a homenajear a cuatro personas de los medios de comunicación. Aquí el caso es que fueran dos de talla nacional y dos de local. Los de nacional son José Quintero Arias que tiene 42 años en los medios de comunicación. Los que conocen su historia empezó en la Ciudad de México, ahorita estaba con Sinaloa de Línea aquí en Mazatlán. El otro sería Rubén Castro, tiene 14 años en SPN, inició en Monterrey, trabajó para la opinión de Los Ángeles. Entonces creo que tiene un buen palmarés para homenajearlo. Y los locales serían Imael Estrella y Sergio Ontivero Salas. Para nosotros es bonito ver que cristalizaron esa idea, porque muchos eventos se quedan en eso, en una idea. Es un trabajo que han venido realizando con el paso de los meses y el día de mañana por fin comienza. Nosotros les abrimos la puerta desde un inicio.